y 20 calle de la zona 5. Él fue descubierto por medio de cámaras de videovigilancia cuando salía de un supermercado con varios productos que no canceló. Por eso es que fue identificado por medio del dispositivo M13. Se estableció a Valladares Larios, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de hurto agravado del 26 de octubre de este año. Y esa orden fue girada por un juzgado de Huastatoya en El Progreso. Según las investigaciones, esta persona también fue detenida en el mes de julio del presente año en Huastatoya El Progreso, cuando también realizaba la misma actividad por la que fue capturado ahora. Es un joven de 20 años, quien al parecer siempre ha hurtado en distintos lugares. Ya fue detenido, recuperó su libertad, volvió a ser buscado por las autoridades con esta orden de captura que tenía y ahora fue evidenciado. Por eso es que lo capturaron.